empiezan los cortes el sábado ya piteando le encontré con una vaina para la playa a esta pib y va a ver lo más duro el jueza y se ven y lo mira mira los tenis que le dio leo santo ahí ni a león a nadie le dio mira lo que le dio leo hay unos tenis el pib y papi ahí la casa llena hoy mira lo santo allá el robo más grande que se le ha hecho a la sociedad la reconstrucción de la cancha de los santos vean señoras tuvieron que desbaratar allá para completar y vean qué tablero pusieron unos tableros totalmente que ni ellos saben el pib y papi sonar y hay una idea y no se va ay 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 palillo con la pelota cuidado dos libros y media el palillo